Francisco Manuel Díaz y Juan Pinilla nos sumamos nuevamente a esta iniciativa de nuestro queridísimo Paco Paredes, Mil Letras Solidarias contra el COVID-19. Yo también me sumo a esa iniciativa. Grabada mi gran tesoro. Tu alhambra te hace inmortal. Granada. Gran tesoro. Y aunque por el virus lloro, tu haces vencer a lo mismo. Que haga el rey moro. Oh 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 oh. ¡Suscríbete al canal!